¡Suscríbete al canal! El martes es más polideportivo y el miércoles al mundo del motor. Bueno, nosotros, como siempre, vamos a dedicar este espacio al Deporte Rey, hablando de los equipos en categoría senior, masculino y femenino, y hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha pasado con nuestros representantes en las distintas categorías. Siempre con protagonistas, hoy les voy a presentar a Jesús Gaspar, que es el ayudante de Javi Rivas, el entrenador del Jerez Industrial, que hoy nos visita para hablarnos no solo del partido de ayer, sino cómo está transcurriendo la actual temporada. Jesús, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Me alegro de que estés de nuevo por aquí. La última vez que nos vimos fue antes de hablar del posible ascenso y se logró. Se logró, sí. Esperemos que lo que hoy hable aquí y ese objetivo también se cumpla, ¿no? Esperemos que a partir de ahora el equipo vaya para arriba. Porque no lo está haciendo mal, ¿eh? No lo está haciendo mal. Pero bueno, antes de entrar en materia con Jesús, antes de conocer, bueno, pues ese partido de ayer, vamos primero con los resultados, con los marcadores, los nuestros, evidentemente, en la división de honor andaluza, en ese grupo 1, donde, como saben, tenemos dos representantes del término municipal de Jerez. Estos fueron los marcadores en la jornada número 11. Lebrijana 1, Guadalcacín 3. Vaya importante victoria del equipo de Diego Galeano. Y el Jerez Industrial, que jugaba en el estadio municipal Chapín, no pudo pasar de ese empate a cero frente al club atlético central del equipo sevillano, que, bueno, pues arrancó un punto de nuestra ciudad. Como decimos, estos son los marcadores en cuanto a los nuestros se refiere. Y ahora analizamos todo lo que sucedió en ese partido del cuadro blanqueazón. Bien, pues vamos a hablar con Jesús, ese empate a cero. La parte más positiva es que no se pierde, que son cinco jornadas ya sin conocer la derrota. Tampoco recibís goles. Entonces, esta parte es positiva, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a empezar por ahí, ¿no? No, el equipo ha ido corrigiendo. Las cinco primeras jornadas pagamos un poco la anovatada de la categoría y se cometían algunos fallos que nos costaban incluso goles, ¿no? El primer partido con el Coria perdemos en el descuento, en el minuto 93. Un fallo en cadena. Y así sucesivamente en los cinco primeros encuentros hemos ido corrigiendo y ahora ya llevamos cinco partidos con la portería a cero. Eso se ha corregido y ahora que nos falta es que la pelotita entre. Esa es la otra parte, porque, bueno, no se pierde, que está muy bien y que todo el mundo se quiera abonar a eso. Pero, claro, tampoco están llegando las victorias, que lo que falta es el gol, ¿no? Nada más, porque se está trabajando bien, ¿no? Sí, y se está trabajando en conseguir también el gol, pero a veces la cosa no sale, ¿no? O bien, no sé, a lo mejor no tenemos la posibilidad que tendríamos que tener. Otras veces, a lo mejor también la misma presión. Por ejemplo, el partido que jugamos nosotros en casa con el Montilla, no, fue con el... Sí, Montilla, ganamos, el último que ganamos en casa. Alegabrense, que se pone con nueve jugadores, nosotros con once y te me la dan las piernas. Segundo tiempo, que se nos pone todo a favor con unos ceros y era porque viníamos de tres derrotas consecutivas. Entonces yo creo que ahí, a raíz de ahí, se supera, se supera, ya se gana en Chiclana y ya el equipo empieza a ir bien, pero nos falta lo que es el gol. ¿Qué pasó en ese partido en Chapín de este domingo con el Atlético Central? Primer tiempo bien, dominamos, estuvimos llegando, yo creo que ya en alguna contra y normalmente se dominó, pero no llegábamos con la profundidad que hay que llegar, no materializamos los goles. Ahí nos jugó a dar ahí un posible penalti también a Legalero, ahí en la primera, que no nos pita. Pero bueno, en verdad, el primer tiempo bien, el segundo ya hubo con los cambios del otro equipo, se refrescó bastante y ya nos costó un poquito más. Al final la tiene también Juana, que llega, que asume un poco, pero yo creo que falta esa. Tanto el centro del campo, o sea, del medio para arriba y lo que son los interés, tienen que asumir un poquito más responsabilidad. A veces que tienen miedo a tirar, yo creo que en el momento de que se supere, porque al onubense ganamos 5-0, que es verdad que marcamos pronto. Es una cosa que pasa en esta categoría, los resultados son muy ajustados, el gol está caro, se define la mayoría en córner, en faltas. El 80% de los campos son campos pequeños y lo tienen bien trabajado. Entonces los goles te vienen nuevamente en faltas y en el córner, ¿no? Y nosotros todos estamos trabajando también, pero bueno, no se materializa. Yo creo que es cuestión de tiempo y a ver si la pelotita entra y te vamos para arriba, porque está todo muy apretado. O sea, nosotros estamos ahí en el límite casi del descenso, en el descenso, pero con tres puntos que ganas te pones entre los 7 y 8 primeros, ¿no? Se nos ha escapado veces la posibilidad esa, con el arco y ahora en casa, y nada, ha seguido, y ahora otro partido complicado. Desde luego. Con la erguada, que viene también de llevar tiempo sin perder y que está arribita. Interesante derbi, del que después también hablaremos Jesús. Digo que la pena es esa, ¿no? Que con una victoria más el equipo estaría en la mitad de la tabla prácticamente. Al arco le ganamos y nos hubiéramos puesto que era quinto o sexto hace dos semanas. Luego empatamos fuera, en el campo difícil, y luego otra vez hemos tenido la oportunidad que si ganábamos, creo que ahora somos el 12 o el 13, creo que íbamos, ¿no? Ahora mismo el decimoquinto en zona de descenso con 13 puntos. Bueno, el 12 íbamos antes de empezar y ganando creo que nos hubiéramos puesto entre los 8 primeros o cosas así, con 15 puntos, ¿no? Falta eso. Estás hablando dos victorias, dos victorias te mete arriba. Efectivamente. También es verdad que hemos estado jugando con equipos que de arriba hemos jugado con casi todo. Bueno, a la Llamonte que lo recibimos después del guada, con los demás hemos jugado con casi todo. Hemos jugado con el Espeleño, hemos jugado con el Coria, hemos jugado con el Montilla, hemos jugado con el Boyullo, con el Marcos, pero claro, hay que sacar los partidos adelante. O sea que si lo de ahora ha sido difícil, además recordemos que sois nuevos, sois novatos en la categoría que eso también... Un equipo joven, un equipo joven. Pero ahora esta segunda parte de partidos también va a ser muy importante, ¿no? Ahí sí hay rivales directos que ahí no se puede perder nada. Exacto, exacto. Y los dos nos han mantido la cara, porque en Boyullo perdemos un a cero y un gol de falta, la metemos la escuadra y que es un tiro en una falta en la escuadra, pero no entra. Y se define un partido por una jugada de balón parado. Una que entra y la otra que no entra. Y con los demás partidos igual, Montilla en casa, perdemos uno o dos, una jugada que el árbitro saca, sacamos nosotros hasta el jugado pegado y deja seguir, que no mete el segundo gol y ya tenemos que remar contra corriente y que se pierde el partido. Pero yo quitando algún equipo no hay mucha diferencia, los equipos están muy igualados, muy igualados, no hay mucha diferencia, cualquiera puede ganar a cualquiera. Y solo el que la gana al arco esta semana, ahí va el último. Pero pasa lo mismo, el que la ha jugado con todo de arriba, quitando lo que es el Ayamonte, creo que recordar, lo demás ha jugado con casi todo de arriba. Ahora es cuando puede empezar a puntuar o lo puede tener más fácil en teoría. En teoría. O sea, un equipo ya más eso, pero ya digo, incluso los de arriba, hay diferencias, puede haber diferencias en presupuesto, puede haber diferencias en calidad de jugadores que hayan jugado en supercategoría. Pero luego a la hora del juego, está muy igualado todo. Desde luego que sí, que eso viene bien para la nueva categoría. Decía sobre el partido contra el Atlético Central, que además este es un club también muy nuevo, muy reciente, de los más nuevos que existen. Empezó, cada año ha ido subiendo de categoría. Y es verdad que nosotros lo estuvimos viendo en el último partido que jugó con la de Berijana y nos sorprendió para bien porque nosotros pensábamos que en campo grande iba a sufrir más de lo que sufrió y al final no fue así, porque están acostumbrados a un campo reducido. Y un equipo que nos agradó, porque quiere jugar el balón, un equipo que quiere jugar el balón. Hubo algunas entradas, pero bueno, pero quiere jugar el balón. Hay muchos equipos que a lo mejor no juegan, van a los prácticos. A no cometer fallos, esta categoría es no cometer fallos. Efectivamente, ahí es donde se marca el partido. El pequeño fallo, ya digo, los primeros cinco encuentros, a nosotros esos fallos nos han costado puntos y nos han costado eso, pero bueno, hemos cogido la experiencia. Hay que aprender, hay que aprender. Y más vale que sea ahora que no al final. Que decía que el Atlético Central, el equipo sevillano, es de estos equipos que son nuevos, que sorprende, que llevan poquitos años, no sé si son tres o cuatro temporadas, y sin embargo han dado el salto y están ya en la división de una. Sí, sí, y es un equipo que más o menos pasa como es nuestro, ha cogido unos retóques o lo que sea y más o menos mantiene el mismo equipo, que eso también es importante, mantener el mismo equipo para el sistema de juego, el mismo entrenador, eso es importante también. Vamos a analizar. Y luego de eso tienen, tanto el partido anterior con el Alex Rubio, que ha jugado en segunda vez, que es un chico que mide cerca de dos metros y tal, y ayer este Lucas Moraes, Lucas Moraes, pues es un delantero centro también, o sea que en esta categoría te encuentras, que parece que no, pero las jugadores son difíciles de marcar, tanto por arriba como con la fuerza que tienen. Y con mucha experiencia también. Sí, y experiencia algunos. La verdad que sí. Decía que vamos a analizar un poco lo que es la clasificación de vuestro grupo, el 1, recordando que el Ayamonte es el líder con 26 puntos, el Espeño segundo con 24, estos dos, si acabara la temporada así serían los que ascendían o ascienden, después hay un grupo donde van a disputar la Copa de Andalucía, que es sexto el Guadalcacín después de esa victoria, y también ahora, quizás lo más negativo, Jesús, de esta temporada es que hay muchos descensos este año, y esto puede alastrar también a muchos equipos, ¿no? Sí, hombre, pensando que lo difícil que es subir, el bajar es la preocupación, son siete, en principio siete fijos. Seguros. Pero puede haber hasta diez, es decir, la mitad de los equipos pueden bajar, entonces esto es una presión añadida a todos los equipos, yo creo que también esto está influyendo a que se juegue muchas veces a no perder, muchas veces hay muchos equipos que juegan a no perder y a buscar el gol al final, ¿no? Desde luego, sí. O sea que, y en tercera pasa exactamente igual, el otro día juega, creo que Gerena con el Rota, marca en el último minuto, bueno, en el 87, supongo que sería una contra, o sea, los resultados, cuando ve un resultado que hay tres goles o más, o más, más de dos goles, es porque han marcado pronto. Empieza a mirar el hacha, y este minuto, 15, minuto total, puede haber más goles porque puede romperse el partido. Y normalmente, que hayan más dos goles, le pasó el primer tiempo a Larcos con el Coria, y luego le mete cuatro. Lo demás, el resultado, empieza a mirar las demás jornadas, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, una regulación total, ya te digo, el último puede ganar al primero perfectamente. Perfectamente, aquí puede pasar absolutamente. Hay diferencias, ya digo, presupuesto, y puede ser también de calidad de jugadores que hayan jugado en superior categoría y demás, pero esta categoría, aunque hayan jugado en superior categoría, es muy distinta. Requiere, aparte de la técnica, también esfuerzo, sacrificio y físico. Bueno, decíamos que los siete últimos descienden, y hay tres puestos por encima que, con ese posible arrastre, vamos a llamarlo así para que todo el mundo lo entienda, hasta diez equipos. Bueno, en estos momentos, La Palma tiene catorce puntos, vosotros tenéis trece, soy decimoquinto, Lebrijana diez, Torreblanca siete, Algaveña, Alcalá y Unubense, los tres llevan seis. Tampoco está muy lejos la salvación, con una victoria más salís de ahí, ¿no? Exacto, exacto. El problema es que no pierdes, que si te vas dejando en casa los puntos dos y dos, ya son cuatro, y viene muy bien después. Claro, de haber tenido dos nada más, fíjate la diferencia que hay, ¿no? Pero bueno, hay que seguir en lo que toca, a seguir trabajando, a seguir presionando un poco lo que es el tema del ataque, y yo creo que en el momento que superemos eso, igual que se superó lo de las tres derrotas consecutivas, que este partido era muy difícil, aunque te pongas ganando, aunque te pongas con dos jugadores más, empieza a temblarte, ¿por qué? Porque vivieras con una racha negativa. Ahora, la parte positiva, nos hemos encajado gol, eso es muy importante, y más en esta categoría, y tanto en campo grande como en campo chico, es verdad que los cinco últimos, hemos jugado creo que en Chiclana, que es campo grande, hemos jugado en nuestro entrelarco, tres en campo, tres campos grandes, y dos campos chicos, y sobre todo, sobre todo el del otro día, que era el campo más pequeño, y con unos jugadores, tenía jugadores experimentales, y que sabían a lo que jugaban, los córneres eran muy difíciles defenderlos, pues se defendió, y ya digo, al final del partido, incluso tuvimos alguna contra, que podíamos haber materializado, y habernos llevado los puntos, se trabajó muy serio, y si sigue trabajando así, yo creo que el otro tiene que llegar. Los resultados llegarán, eso no cabe duda. Y bueno, como bien decía anteriormente, Jesús, el próximo partido, Guadalca, Cínger Industrial, el derbi jerezano de esta categoría, los dos lleváis una racha muy positiva, por cierto, ahí ya día y hora, se ha terminado de confirmar cuándo se juega el partido, todavía no se son. Sí, el sábado a las siete. Sábado a las siete de la tarde. Sí, porque hay jornadas, el día de Inmaculada, se juega, entonces, casi todos los equipos lo han adelantado al viernes o al sábado, para que haya más días para poder, para compensar un poquito lo del partido ese que va a haber entre semanas. Ajá. Sábado a las siete de la tarde, y bueno, dos equipos de los más jóvenes, junto con el onubense, de los más jóvenes, el Guadalca, tiene un equipo joven, y que sí está adaptado, porque hay muchos de los jugadores siendo jóvenes, con tanto Fernando, Gómez, hay muchos jugadores que juegan incluso hasta en terceras, siendo incluso juveniles, ¿no? Pero experimentar la categoría, que estar en la categoría, y a lo mejor no pagar la novedad que nosotros vamos a pagar los cinco primeros, en los primeros partidos. Ajá. Va a ser un bonito derbi de dos equipos que está ahí llevando una racha muy positiva. El derbi pasa de todo, y luego, pues bueno, es bonito, y a ver lo que pasa, a ver nosotros vamos a ganar, como siempre. Evidentemente, es de esos partidos bonitos que nadie quiere perderse, y ya veremos qué es lo que sucede. Sábado, siete de la tarde. Siete de la tarde. Efectivamente. Bueno, pues si me permite Jesús, vamos a tener la oportunidad de seguir con el programa, no te marches, por favor, quédate, porque al final del programa también querré comentarle una cosilla, pero también ya saben que en el programa, además de hablarles y hacerles este pequeño resumen, que todavía no lo hemos hecho de todo, pero sí de la división de Norandaluza, como digo, pues también nos ocupamos de hacer distintos reportajes y en esta ocasión vamos a hablarles del club de fútbol Federico Mayo, 50 aniversario cumplido en este 2021, y quisimos hablar con su presidente, José Manuel Jesús, se marchó hasta, bueno, pues la zona sur, a las instalaciones del Federico Mayo, para conocer, pues un poquito de toda su historia. Vamos a oír al presidente, a Rubio, y desde aquí le mandamos un saludo. Gracias a ustedes por acordarse del club de fútbol Federico Mayo, que creo que es el tercer club más antiguo de Jerez, en que hay un club que lleva mucho tiempo, pero el que ha seguido año tras año, sin perder un día de existencia, es el club de fútbol Federico Mayo. que nació en el 1951, federado, estamos hablando federado, y ya a raíz de ahí empieza, pero es que esto viene de muy antiguo, donde estaba el Juventud Católica Deportiva, estuvo el Juventud Jerez, y ya a raíz nace el hijo que lleva el Federico Mayo, que es el club de fútbol Federico Mayo. Menos 6 o 7 años he estado ya al siguiente deje de jugar, era jugador del IBGE y presidente del club de fútbol Federico Mayo, y ya hasta ahora ya estamos ahí liados que no paramos de día tras día y luchando con viento y marea. El secreto es porque tiene a un presidente como es el Rubio que es incansable, mira que le están haciendo mucho daño, llámese quien se llame, le está haciendo mucho daño, pero Rubio siempre está aquí, día tras día, no para de venir durante las 24 horas del día al club, y por eso este club lo hago yo grande, es modesto pero grande. Este año nada más que tenemos dos equipos senior, que es el A y el senior B, uno está en la segunda andaluza y otro está en la tercera andaluza, bueno, son dos equipos nuevos que estamos ahí luchando y peleando a ver si no nos salvamos las categorías, pero nosotros nos llevamos orgullosos yo como presidente de que hay jugadores que han salido y por decirte dos jugadoras como es Tere y María que han estado en la selección española, han estado en la selección andaluza, ahora Tere está en el Sevilla y María está en el Cádiz, quiere decir que a nosotros no nos queremos mucho gloria, pero si la historia a cada uno lo pone en su sitio. El mayor eso es de llámese así París las instalaciones de la Neza de la Juventud, que eso fue un éxito grandioso con Pedro Pacheco que nos fuimos a hablar con él y el que conozca estas instalaciones sabe que aquí había una piscina, había un edificio grande y convencimos a Pedro de traer la sede que estaba en el centro de la barriada y traerlo aquí que esto estaba completamente abandonado y ya a partir de ahí hicieron lo que es la instalación el campo de fútbol de tierra y hasta ahora yo tengo muchos recuerdos de muchos equipos el equipo que ascendimos a la preferente cuando era una preferente otro de jugador que nos quedamos en las puertas para ascender a tercera con Antonio Pérez Pérez de Sanluca Crisci también otro año que ascendimos a otra categoría y muchísimos estrenadores que he tenido que otro canito que también ascendimos con él el club ha tenido muchos futbolistas y muy buenos futbolistas y como personas formidables los que hemos tenido a Rubio mientras que él pueda aquí y que siga así yo voy a seguir hasta que yo diga yo no puedo salir de mi casa y que Dios me recoja mientras voy a ser presidente por supuesto con el apoyo de mucha gente por decirte este año tenemos una gran persona como es Luis Moreira un señor que es maravilloso y y están nos están echando un cable grandísimo el delegado se vuelca con el club el vicepresidente primero y después está la secretaria que es mi niña que que está ahí y es la que lleva todos los papeles y todo el barrio cuando el equipo va bien se vuelca ¿no? y claro esto es un barrio grande aquí hay muchos muchos equipos este año por decirte nada más que hemos hecho dos equipos para el año que viene queremos ir recuperar por lo menos un equipo juvenil y un equipo cadete y ya empezando desde abajo porque cuando se llevaron muchos entrenadores a todos los niños me quemé mucho ¿no? que ese es el mal que tiene el fútbol el fútbol que hay entrenadores que se creen que los equipos son suyos ¿no? y entonces te llevan a los niños a otro club y y dejan a los club tirados y me me cansé mucho por tener niños pequeños pero bueno vamos a intentar empezar desde arriba que hemos esto los dos senios después el juvenil y el cadete y ya seguimos adelante con más equipos bien pues poco hay que añadir a este reportaje pues felicitar al Federico Mayo 50 años de historia y bueno pues como han comentado pues distintos jugadores que han pasado por esos clubes incluso niñas que han llegado y que están jugando en equipos importantes como el Cádiz o el Sevilla enhorabuena desde aquí a toda la barriada al club y nada que sean muchos años muchos años más estaba hablando con Jesús precisamente que bueno que de esta época en aquella época cuando nació había muy pocos clubes en Jerez claro entonces era más fácil el fútbol incluso los futbolistas les gustaba más el jugar ahora no es que no les guste pero son muy cómodos unos unos en este equipo me voy a otro este que voy a jugar entonces antes tenías que ir a entrenar antes necesitas más esfuerzo entonces estaba el Federico Mayo Mundo Nuevo el Jerez el deportivo el Junile el Juventud que luego creo que desapareció que era también de la barriada el Lava Ripalda era el presidente y había 4 o 5 equipos nada más entonces los futbolistas en esos equipos eran más fáciles de salir y Federico Mayo pues tendría mejor equipo hoy en día es más difícil empieza a mirar hay muchos clubes está hablando el Jerez puede haber no es calculado pero puede haber 21 más entonces claro incluso las categorías bajas cuando vas a jugar una fase regional ya vas a jugar con un Sevilla con un Betis pues no puedes porque encima los niños se lo han llevado el Sevilla y el Betis y los jugadores se lo están llevando ya a veces el otro día había hasta de Benjamines y prebenjamines aunque vayan a entrenar yo pienso que es un poco una locura porque a partir de infantil pues vale pero tan sencillo que le hagan un seguimiento o algo hasta que lo fuera de su casa y demás y eso es lo que pasa que cuando llegan ya a la fase provincial pues aún está igual cuando llegan a una fase regional no tienen nada que hacer es muy difícil poco a poco bueno pues vamos a seguir con el repaso al fin de semana hemos hablado solamente del Jerez y Nostra de Guadalcacín en la división de honor pero también tenemos que hablarles de la segunda CF ya saben que en esta categoría tenemos a nuestro representante al Jerez Deportivo Fútbol Club jornada número 13 no fue positiva para el equipo que entrena Pérez Herrera caía por 1 a 0 ante el Tamar Aceite en Tierras Canarias no se hizo un buen partido y perdieron ante el colista del grupo cuarto además el rival pues no había ganado ni siquiera aún esta temporada y sin embargo con la llegada del Jerez Deportivo Fútbol Club se alzó con la victoria este marcador deja a los azulinos décimo cuartos tienen 14 puntos en puesto de defenso pero la buena noticia es que está a uno solo de la permanencia como digo no pudo ser y se perdió ante el colista bajamos una categoría nos detenemos en la tercera CF también tenemos otro representante el Jerez Club Deportivo también se disfrutaba la jornada número 13 y casualidad también ante un equipo que es colista del grupo décimo vamos a ver el marcador que en ese caso fue favorable para el equipo de nuestra ciudad cabecense 0 Jerez Club Deportivo 5 victoria holgada el equipo de de Fajardo de Emilio Fajardo fue superior consiguió su segunda victoria como visitantes y de nuevo se meten en los puestos de playoff de ascenso los goles en el 23 José Lillo adelantó al equipo azulino antes del canso en el 42 Colorado ponía el 0-2 y en la segunda mitad Borja el 0-3 en el 75 Miguel García de penalti el 0-4 en el 79 Iván Navarro en el 88 conseguía el definitivo 0-5 un resultado que insistimos mete al Jerez Club Deportivo en puestos de playoff y también nos vamos a detener en la segunda Andaluza femenina tenemos dos representantes resultados una de Cal y otra de Arena en la jornada número 8 porque aquí tenemos que hablar de la victoria de uno de los nuestros y también de la derrota del otro equipo vamos a ver los marcadores Algeciras 5 Jerez Femina 0 y Guadalcacin 2 Safa San Luis del Puerto 0 victoria del Guadal la noticia más positiva del equipo femenino de fútbol se imponía en casa y después de 8 jornadas el equipo guadalqueño es segundo con 16 puntos a 6 del líder Cádiz B que suma 22 y el Jerez Femina después de perder baja la séptima plaza con 12 puntos pero está ya a 10 puntos del primer puesto quizás el equipo jerezano sobre todo después de la temporada que realizó el año pasado pues debería estar más arriba esperemos que pronto cambien las tornas y vuelva a conseguir resultados para meterse entre los tres primeros puestos que sería muy interesante para los equipos de nuestra ciudad por cierto hablábamos anteriormente aquí estamos viendo la tabla clasificatoria el Cádiz B tiene 22 puntos el Guadalquecin 16 que es segundo y el Jerez Femina es séptimo con 12 puntos y además como vemos está a tres puntos del Algeciras que es el tercero en la tabla clasificatoria decía que el próximo fin de semana al igual que la división de honor andaluza masculina vamos a tener derbi pues en la próxima jornada vamos a ver un Jerez Feminas Guadalquecin un partido también muy interesante en categoría femenina bueno pues como decimos hacemos un rápido repaso a los equipos senior categoría masculina femenina lo que han hecho nuestros equipos y bueno recuerden que tenemos Jesús Gaspar ayudante de Javi Rivas el entrenador del Jerez Industrial que nos visita que hemos hablado en torno no solo al partido de ayer sino la temporada y bueno el objetivo es claro no Jesús la permanencia que sería lo idóneo para el club si en principio de permanencia lo que se plantea es que está costosa como he comentado anteriormente muy cara muy cara si hay que quedar de la mitad para arriba la clasificación y sobre todo rezar para que no haya muchos descensos en principio en principio que da el noveno o el décimo mínimo mínimo y ahí no hay que rezar ya nada si porque del décimo hacia abajo eso va a ser complicado los siete últimos descienden seguro los siete últimos seguro y después por arrastre pueden ser dos o tres ocho nueve y hasta el diez por abajo o sea que está como veinte equipos pues hasta el décimo hasta el décimo ya digo hay que tratar de estar arriba y es difícil y no difícil que lo llamemos porque hemos dicho que hay mucha igualdad esperemos que nos cueste que nos cueste trabajo lograr la permanencia Jesús muchísimas gracias por acompañarnos en el programa gracias a vosotros por la atención que tenéis con el club y sobre todo mucha suerte de cara al futuro venga gracias gracias por acompañarnos gracias a ti y nosotros pues aquí vamos a dejar el programa también les agradecemos que nos hayan acompañado y bueno pues les esperamos en el próximo programa de Fútbol es Fútbol adiós Fútbol 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 Fútbol